Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Eso no va a pasar Apariciones demoniacas Me persiguen por todo el lugar Hay gente que come gente Y un tipo que es inmortal O tal vez ya esta muerto Esto no va a terminar Ve y dile a tía Rory Ve y dile a tía Rory Ve y dile a tía Rory Que todos muertos están Ve y dile a tía Rory Ve y dile a tía Rory Ve y dile a tía Rory Que todos muertos están Voy a salir de acá Si, acomode el lugar Pero no solo es una casa, no Es un enorme pantanal Donde los muertos resucitan Y me persiguen sin cesar Quisiera estar en otro lugar Quisiera solamente descansar Pero ahora es imposible Solamente yo puedo avanzar No me voy a detener No me voy a quedar tirado atrás Y aunque me aceche la muerte No debo dar un paso atrás Bienvenido a la familia Ahora eres uno más Jajaja 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 Ve y dile a tía Rory Ve y dile a tía Rory Que todos muertos están Ve y dile a tía Rory Rody, ve y dile a tía Rody, ve y dile a tía Rody, que todos muertos están. De alguna forma, de alguna forma, tengo que salir de aquí. De alguna forma. De alguna forma, de alguna forma, tengo que salir de aquí.